Gallos Blancos de Querétaro ya presume a su flamante refuerzo, con 33 partidos internacionales, participaciones en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, Copa América 2011, aunados al campeonato de goleo conseguido en la apertura 2012 con Atlante, son la carta de presentación de Esteban Paredes. Clasificar a la liguilla y ser campeón de goleo, sus próximos objetivos. Bueno, pues bienvenido Esteban a Babel México, como ya lo escuchábamos en la introducción de la entrevista, llegas a Gallos Blancos como el flamante refuerzo, como el líder con quien estaremos viendo la titularidad asegurada y con goles asegurados con Gallos Blancos. Bueno, gracias por la bienvenida, me llevo a un gran club, a un gran equipo, que se espera hacer las cosas bien. Para mí es muy importante la llegada acá a Querétaro, creo que me siento muy a gusto acá en esta nueva institución, así que espero responder con goles que es lo mejor que se hace, para que así también el equipo pueda darle lo mejor de sí para estar peleando los primeros puestos. ¿Cómo te ha recibido la directiva desde tu llegada, tus compañeros, te has sentido a gusto en los primeros entrenamientos? Sabemos que te perdiste la primera parte de la pretemporada por estar cumpliendo con tu selección y ya has reportado con el club, ¿y cómo te han tratado? Bueno, la verdad que estoy muy feliz, muy contento acá en el club. Mis compañeros, la directiva, el cuerpo técnico, la verdad que nada que decir, se han portado bastante bien. Así que, te repito, estoy muy tranquilo, muy a gusto acá en Querétaro, en mi nueva casa, así que esperemos que el equipo pueda andar bien para la afición también. Desde tu perspectiva, ¿cómo se va conjuntando este equipo de cara a la apertura 2013? El tema del descenso ha quedado completamente olvidado. Sí, creo que ese es un factor importante para nosotros, no vivir con esa presión a un lado. Así que ahora solamente a disfrutar, a jugar, a que el equipo se complemente para lo que es la liguilla, que es un objetivo importante para nosotros, así que creo que vamos por buen camino y estos partidos que vienen de preparación, creo que va a ser muy importante. ¿Cuáles son tus objetivos en lo grupal, pero sobre todo en lo personal con este equipo? Yo creo que para mí siempre lo grupal es más importante. Creo que si se consiguen buenos resultados y buenas instancias en la tabla, creo que después lo personal llega solo. Así que, te repito, esperemos tratar de calificar a la liguilla y también estar peleando los primeros puestos de goleo. ¿Conseguir el campeonato de goleo es sin duda tu objetivo? Yo creo que para cualquier delantero es un objetivo importante. Salir coleador del campeonato es un mérito, creo que, del equipo y también de uno. Así que esperemos estar ahí a la altura de esto. Con todo lo que se ha invertido en el club, con los refuerzos que han llegado, la calidad y cantidad de jugadores que tiene esta institución, ¿se consideraría fracaso no llegar a la liguilla? Yo creo que sí. Creo que todos vamos pensando en calificar a la liguilla. Así sí lo ha dicho el presidente, el dueño, el profe y nosotros mismos también que somos los que decidimos dentro de la cancha. Así que creo que se ha complementado un buen equipo, gente de experiencia, con gente joven que tiene muchas posibilidades. Así que vamos por muy buen camino. ¿Qué dupla por ahí sería tu favorita de cara a esta apertura 2013? Paredes Cosme, Paredes Amaury Scott o incluso Cosme Scott, ¿no? Sí, es difícil. Es una bonita lucha que hay ahí. Nadie se siente titular. El profe sí lo ha dicho. Así que uno tiene que trabajar para esforzarse al máximo y poder estar cada partido ahí jugando. ¿Cómo te vas acoplando a este sistema de Nacho Ambriz? ¿Qué diferencias ves ahora con tu nuevo equipo? Y sobre todo, si te va gustando la cara que va teniendo el equipo, lo hemos visto en los partidos de preparación, han tenido una buena actuación y sobre todo te has ganado el cariño de la gente. Sí, creo que con trabajo, con esfuerzo, con humildad uno se puede ir dando el cariño de la gente. El profe también es un gran director técnico. Creo que le gusta jugar mucho con el balón y eso creo que nos hace un equipo de tener mucho la pelota para así tratar de llegar con muchas ocasiones de gola al área contraria. Así que se está trabajando, nos quedan dos semanas para el inicio del campeonato. Nos quedan dos repartidos por disputar de amistosos. Así que tenemos que llegar al 100% para el campeonato que es el primer partido. Se prepara, como bien lo decías, el inicio de la apertura 2013. Viene un partido complicado en la fecha 1. Ustedes inauguran la liga ante Monarcas. Y como bien lo dicen las estadísticas, Querétaro ha tenido resultados adversos ante una escuadra poderosa como la de Monarcas Morelia. ¿Cómo encarar este partido y demostrar realmente que este equipo está para cosas grandes? Sí, mira, ya tenemos que empezar a no mirar hacia atrás, solamente ahora a mirar el futuro que es el primer partido de la liga con Morelia, que va a ser muy difícil. Si bien tú lo dices, que la estadística nos marca que siempre no han ganado. Pero bueno, ya es una etapa donde hay que romper el récord, donde hay que romper la estadística y ya el primer partido entrar al 100% y tratar de ganar lo que es lo importante. Compañeros, amigos, Esteban Paredes, el nuevo refuerzo de Gallos Blancos de Querétaro, quien sin duda promete un gran apertura 2013 para un equipo que ha sufrido bastante en el tema del descenso, pero esta vez es completamente diferente. Muchas gracias, Esteban, por unirte a la familia Babel México. Muchas gracias a ustedes y pueden mandarles un saludo también a la afición que es lo importante. Bueno, amigos, soy Esteban Paredes y síganme en Babel México. Gracias. Gracias.